Gipsy Americano 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Grabaristo! 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 ¿Qué es el karton, hermano? Original. Primero. Entre Ilián es nuestra querida especial. Y los pagos de Kokorimo. Bate, acuario. Hey, hey, tu vas solo en Kokorimo, tenete un poco de gordo. ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Viktoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cacias! ¡P oh Diziane! ¡Vivante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!